Bueno, uno de los temas fundamentales que preocupa es el empleo, porque hay muchos trabajadores informales, muchos changarines. Entonces, nosotros venimos insistiendo con una propuesta que realmente es de avanzada, no como los que quieren mantener la actual jornada de 8 horas de hace 100 años y te hablan de modernizar. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial, con un salario igual a la canasta familiar, y repartir las horas de trabajo, para que todas las trabajadoras y los trabajadores tengan trabajo con derechos, con derecho a vacaciones, a guinaldo, con derecho a enfermarse.